Maquillate mis correctivos porque no quiero que mi familia te vea así. Te va abajo en cinco minutos. Y me quitas esa carita de triste que no te queda. ¿Qué significa esto, Sara? Tú no te atreves a recibir a la familia de tu marido en estas condiciones. Es para que todos se den cuenta de la clase de patán que es su hijo. A ver, a ver. Mucho cuidadito con tus palabras. Que es de mi hijo del que estás hablando. ¿Que no se da cuenta que su hijo es un monstruo? No es capaz de hacer esto y muchas otras cosas. La que no entiende eres tú. Bien le dije a mi niño que no eres ni media mujer. Que se consiguiera una mujer fuerte. Que aguantara el tipo de hombre que él es. Yo soy mucho más mujer que usted. ¿Ah, sí? Y por esto es por lo que estás llorando. Una verdadera mujer aguanta eso y mucho más. Y no anda ahí de chillona exhibiendo a su marido. ¡Suélteme! Querías un buen marido, ¿no? ¿Y no estás dispuesta a pagar el precio por uno? Que no lo entiende. El matrimonio no funciona así. ¡La que no se da cuenta eres tú! De verdad no los entiendo. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Que así se debe de tratar a una mujer? Ya vi por qué mi hermano te tiene que andar educando. A mí no me tiene que estar educando nadie. ¿Acaso de chiquita no te enseñaron cómo funciona el matrimonio? Me aseguro que tu papá no era un hombre que se daba a respetar y era un debilucho. Que se dejaba mongonear por tu mamá. Por una mujer. Y ahora por eso no sabe reconocer como perfecto un verdadero hombre. Como mi padre, mi hermano, mi hijo. ¡Ya cállate! ¡Shh! Mucho cuidadito. A mi hijo no le levantes la voz. ¿Entendiste muchachita? Entiéndole una vez. Que ellos aquí son los que mandan. Y nosotras, calladitas, nos vemos más bonitas. ¿Ok? Una verdadera mujer aguanta todo. Y yo supe mantener a mi familia unida a pesar de todo. Y yo no ando exhibiendo a mi marido. ¿Usted está diciendo que yo me tengo que aguantar para mantener unida a mi familia? ¿Qué hay de mi felicidad, de las cosas que yo quiero hacer? Ay, cuñadita. Debería sentirte afortunada de estar casada con mi hermano. Ya que gracias a él lo tienes todo. Él es quien provee en esta casa. Y te veo quejándote mucho de mi hijo. Pero no te va poniendo tu parte. ¿Cuál es mi parte según ustedes? ¡Hijos, Sara! ¡Hijos! ¿Entiende? Mi hijo te puso criada. Te puso una casa. Te ha dado de todo a manos llenas. Y no te va poniendo los hijos. ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Usted está diciendo que lo único que soy para ustedes es una esclava que debe de criar hijos? ¿Y cuál crees que es la función de una esposa, Sara? Sara. Ya abre los ojos. Fuera de esta casa. Tú no eres nadie sin mí. Eso que te quede muy claro. ¿Y ahora qué? ¿Pretendrías humillarme aquí? ¿En mi casa? ¿En elante de mi familia? Solo quería que viera una clase de persona que realmente eres. ¿Que realmente es? ¡Es un hombre que te ha dado de todo, Sara! ¡Eres una malagradecida! Que le faltan ovarios para aguantar los correctivos que mi hijo te da. Creo que ya es suficiente de tanta insolencia. Quiero que en este momento subas, te pongas maquillaje y te cubras eso. De pasada, te quitas este trapo y te pones algo decente. Y que sea la última vez que nos haces un espectáculo como estos. Me queda muy claro que mi hijo no ha sabido tener mano dura contigo, ¿verdad? No te ha educado lo suficiente, ni te ha enseñado cómo tratarnos a nosotros. Pero bueno, eso yo ya luego lo hablo con él. Ahorita, súbete y haz lo que te digo. Yo no voy a subir a cambiarme, mucho menos taparme lo que su hijito me ha hecho. Yo no sé quién se cree usted que es. Lo que me queda claro es que es un cobarde. Que lo único que ha hecho es criar un par de cobardes. Papá, ya, hey. Ya, ven. Yo me encargo. Estoy muy correcto. Ya. Pues ya es la última vez que le hablas así a mi padre delante de mí. Porque la próxima... Si no, ¿qué? ¿Le vas a hacer tus correctivos delante de tu familia? ¿Vas a permitir que esta mugrosa nos hable así? Papá, por favor, síndate. Dale. ¿Lo que es muy hombrecito? Armando, pon a esta mujer en su lugar, por favor. Hazle caso a tu papito. Pónmele en mi lugar. Armando, ya, ponle en su lugar. ¡Cállate! Armando, por favor, vaya. Amor, ¿qué te pasa? Yo tampoco. ¿Tú tampoco qué? Yo tampoco me voy a quedar callada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que me vas a humillar en frente de mi familia? ¿Y que te vas a comportar como... ¿Como esta? ¡Mira lo que me has hecho durante todos estos años! Pero esta fue la última vez. ¡Agujas! ¿Estás bien? Sí, tienes razón. Nosotras como mujeres merecimos ser tratadas bien y ser felices. ¡Suéltala! No la vuelvas a tocar. ¿Y tú te equivocaste? ¿En serio? Yo sí voy a ser alguien saliendo de esta casa. ¿Cómo? Me voy a llevar a mi hija. ¿Estás embarazada? No, no me toques. La voy a criar lejos de ti y de toda tu familia. ¿Sí? Y la próxima vez que nos veamos va a ser en un juzgado. Vas a pagar por todas las que me hiciste. No, no, no. Tú no te vas a llevar a mi hija ni me la ordenaste. Yo nunca vas a salir de aquí. ¿Qué te querías? Tú también deberías de hacer lo mismo. Sí. Vámonos ya. Ven, tío. No te quedes aquí. Pero eso te va a salir de mi cara. De mi cara. ¡Culia! ¡Culia! Gracias por ver el video.